Hoy hemos presentado Córdoba Patrimonio de Cine. Córdoba Patrimonio de Cine es un proyecto que llevamos desde hace algún tiempo trabajando con nuestras instituciones y lo que pretende es fomentar el patrimonio de la humanidad y fomentar el turismo en función de la cultura. Ese binomio, turismo y cultura, es una de las grandes líneas estratégicas que hemos marcado desde el Ayuntamiento de Córdoba y desde la Delegación de Turismo. Tenemos un maravilloso y un magnífico patrimonio, un patrimonio que es inigualable en el mundo, pero que tiene que ir muy ligado a una percha cultural que nos permita desarrollar un turismo sostenible y un turismo cultural al que queremos aspirar. Se han rodado 3.500 cortos en el mundo entero, en 120 países, que tenían y tenían que estar rodados dentro de una zona patrimonio de la humanidad. Tenemos, bueno, pues desde espacios naturales a espacios de material intangible como puede ser la saeta, todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la humanidad, prácticamente todo el ramillete ha sido tocado en estos 3.500 cortos. Se nos han desbordado todas las previsiones que teníamos con este evento, se nos han desbordado todas las previsiones que teníamos de posibles números con respecto a los cortos que nos podían mandar y por lo tanto estamos muy satisfechos y muy contentos de cómo se ha desarrollado todo este evento. Ahora hay 60 cortos que han sido finalmente los que llegan a esta última etapa y que recibirán los diferentes premios en función del jurado. Por lo tanto, Córdoba Patrimonio de Cine es ese evento más que queremos ligar a un turismo cultural que queremos seguir potenciando desde el Ayuntamiento de Córdoba. Del 24 de octubre al 6 de noviembre se emitirán todos los cortos que irán acompañados además de varias conferencias, de una exposición de fotografía, varios eventos culturales que se van a desarrollar a partir del evento, tanto en el Centro de Recesión de Visitantes como en la Filmoteca. Será entrada gratuita, todo el mundo que quiera participar en verlos los podrá ver y por lo tanto lo que invito a todos los cordobeses y a todas las cordobesas y a toda la gente que nos acompaña de afuera a que puedan visitar y ver todos los cortos que se van a reproducir a partir del 24 de noviembre hasta el 6 de octubre además de las conferencias, las exposiciones fotográficas y demás.